¿Cómo está en la familia el consumo de la carne? ¿Se compra carne? ¿Se come asado? Poco. Asado, poco. De vez en cuando, si hay un cumpleaños por ahí, compramos un asadito, pero tranqui. Más pollo o cerdo ahora. ¿No alcanza como antes? No, no, no. No llegamos con el presupuesto. Así que mucha verdurita. Y bueno, como te digo, en algún cumpleaños juntamos entre todos en la casa y hacemos un asado. El sábado pasado comí asado con unos amigos, pero bueno, ya no es como antes, bajó el consumo, sí. Esto de comer asado, ¿es un gusto que te da con tus amigos? ¿Vos notás que ya se juntan menos, por ejemplo? Sí, de vez en cuando. Con los parientes, el domingo pasó y íbamos a hacer asado y terminamos comprando pollo, parripollo. Ah, barato capaz. Sí, sí, porque rendía más, parece. Una encuesta de la consultora Moler indica que el 70% de los encuestados ha dejado de hacer asado en familia. Desde la Cámara de Frigoríficos indicaron que el consumo de carne ha caído un 12% en los primeros nueve meses del año con relación al 2023. Puntualmente venimos de un día de la madre que, si bien fue muy bueno, todas las carnicerías se quedaron sin parrillero, se vendió todo lo que era para la parrilla, se vendió muy bien. También la carne en los últimos años ha caído un par de puntos porcentuales con respecto a años anteriores. Hoy estamos en 47 kilos de consumo por habitante, pero lo que ha habido también es una sustitución. Ha bajado quizás uno o dos puntos lo que es la carne vacuna y ha sido sustituido por el cerdo y el pollo. Los argentinos siguen comiendo entre 118 y 120 kilos de proteína animal, lo cual está compensado. Pero puntualmente en la carne notamos eso, que el consumo se direcciona hacia el fin de semana y durante la semana se venden las pulpas. No hay bajas en el tema del asado, está mucho costillo, mucho vacío. Porque si sale más de lo normal el vacío y el matambre, es así. Por ahí la gente, por el tema de precio, prefiere más, que rinda más, el vacío, el matambre. Pero está saliendo normal, muy bien. ¿Qué pasa en la semana? ¿Se vende asado o únicamente los fines de semana? Y por ahí es muy referente a los partidos, si hay partidos durante la semana se consume mucho asado. Pero el fuerte mismo es viernes, sábado y domingo.